Hola Blockers, les traigo otro prototipo virtual. Creado por el mismísimo Martin Pierre, el tema sería el espacio. No sabemos si este sería el predecesor del set creado para la línea Pro Builder. Y a pesar de tener la vieja articulación, luce genial. No puedo dejar de pensar en el color que hubiera podido tener y de sus variantes. ¿Por qué no? Hasta de una customización. El excelente diseño en 3D de este artista es siempre muy atractivo. Es por eso que Mega y Pierre trabajaron juntos en otros proyectos. ¿Qué opinas? ¿Te hubiera gustado que fuese real? ¿Qué te imaginas al ver este render? Espero subir otro video pronto y saludarlos, ya que estamos por llegar a los mil suscriptores. Y el canal sigue creciendo a pesar de que no he subido video últimamente. ¡Blockers, cambio y fuera!